La motocicleta Para algunos, un vehículo útil, pero para la gran mayoría de la comunidad del Mante, un móvil muy peligroso, debido a la imprudencia precisamente de algunas personas. Aquí en la plaza principal, uno de los estacionamientos que fue exclusivo precisamente para este tipo de vehículos, donde podemos observar, algunos utilizan el casco de seguridad, la gran mayoría no. Los invitamos a ver esta nota. Ciudad Mante se ha distinguido por el índice de accidentes de conductores de motocicleta. La gran mayoría de ellos han terminado con lesiones permanentes y otros, con la muerte de algunos de los participantes. Para muchos un problema imposible determinar, pues hasta el momento las autoridades han sido tibias para aplicar sanciones que por lo menos hagan conciencia del riesgo que implica el manejar una motocicleta. De repente se atraviesan y uno viene normal porque al menos nosotros sí respetamos los saltos. Y de repente pasan y olvídense, nos asustan a uno. Creo que uno la rebasan por el lado derecho o no hacen alto, no se fijan nada. No tienen ninguna precaución. Pues a veces uno tiene razón porque es el transporte que sale más económico para transportarse a su casa, al trabajo. La industria de la moto ha mostrado grandes ganancias a mueblerías y comercios del ramo debido a las enormes facilidades que dan a sus clientes, quienes generalmente pueden adquirir con solo su firma. Y un contrato donde se comprometen a pagar un promedio de 200 pesos semanales. La motocicleta es entregada sin el accesorio principal, que es el casco de seguridad. Al comprador no se le pide una constancia de manejo, ni se le cuestiona si verdaderamente conoce del reglamento vial. Simplemente se la lleva. Iniciando con ello el riesgo para sí o para terceros que han resultado con lesiones en algún percance vial. ¿Cuál es o a qué se puede deber que una mueblería tenga muchas facilidades o dé un exceso de facilidades a las personas para comprar una motocicleta? Pues mira, a lo que sabemos nosotros aquí en Cámara, y le hemos dado seguimiento al caso, porque sí es una problemática muy fuerte que existe aquí en la ciudadanía. No nada más para los motociclistas, sino también para los automovilistas o los peatones. El problema es un peligro constante las motocicletas, ¿verdad? ¿Y de dónde sale? Pues de la venta de las mueblerías que se dedican a la venta de motocicletas. O bien hay empresas aquí ya en Mante que se dedican al 100% a la venta de motocicletas. De acuerdo a las estadísticas de elementos de tránsito en esta ciudad, los accidentes en los que se ha visto implicado un motociclista han cobrado el segundo lugar después de los protagonizados por automovilistas. Aún así, muestran un promedio de 25 al mes desde octubre pasado hasta la fecha. Sin embargo, para la Cruz Roja Mexicana Delegación Mante, este fenómeno se ha mantenido a la cabeza en los servicios de emergencia que brindan, pues cuando en el mes de julio registraron 25 auxilios a heridos. Caídos de moto, para agosto la estadística aumentó a 10 más, colocándose en 35. Y la causa principal, la falta del casco de seguridad en todos los casos de personas lesionadas. Aquí en la localidad, nosotros, lo que es la Corporación de Cruz Roja, es el primer servicio, o sea, el índice de atropellados es el primer lugar que tenemos aquí en todos los servicios que cubrimos. Ha sido en motocicleta. A nivel de estado, seguimos, ya tenemos nueve meses teniendo el primer lugar en incidentes de motocicleta. Federal del Camino, nosotros hemos hecho campañas de concientizar a los motociclistas que utilicen su casco, que respetan los señalamientos, que no se vuelen los saltos. Es por demás, los motociclistas que no lo respetan, no lo usen el casco. Se hizo una campaña por medio de tránsito local y la Secretaría de Comunicación y Transporte, donde se entregaron 100 cascos como una primera etapa, y pues créeme que los que tuvieron el casco, creo que a las pocas horas en el Facebook vendiendo los cascos, y la gente que traen el casco lo traen en la parte de atrás o en el manubrio, que pues ahí no les va a proteger nada. La mayoría de los participantes en un percance, precisamente por su falta de pericia, han sido los jóvenes, justificados en algunas ocasiones con la necesidad de un transporte barato, que les permita conducirse además con mayor rapidez a la institución donde cursan sus estudios. Lugar en donde al mismo tiempo no se hacen responsables por el uso que le den sus alumnos a las motocicletas, pues a lo que pueden llegar solamente maestros, directores y personal de las instituciones educativas, es a destinar un espacio para el estacionamiento de la misma y algunas recomendaciones solamente. Todo esto para conducirse con precaución en la vía pública, pero fuera de ahí ya no es interés, tanto del personal de cualquier institución educativa, lo que ocurra a su alumno. Bueno, pues primeramente concientizar al joven que se conduce en alguna motocicleta, sabemos que por necesidad lo hace, es más económico el transporte en una motocicleta, recomendándoles que siempre se conduzcan respetando los señalamientos de tránsito. Nos hemos apoyado también con personal de tránsito, ha venido el delegado aquí, los elementos, para precisamente hacerles esa observación de conducirse por el buen camino, ahora sí que respetando todos los señalamientos de tránsito y sobre todo el uso del casco. El casco es un protector del cráneo de nuestro cuerpo, que muchas veces con usar el cráneo evitan muchos accidentes fatales que se han generado en motocicleta. Por nuestra parte aquí les hemos inculcado a los alumnos, orientándolos a que respeten sobre todo los señalamientos. De repente nosotros vamos conduciendo en un automóvil y salen motocicletas por todos lados sin el respeto de los señalamientos, y eso es un factor muy importante que hacer y recalcarle al joven que el respeto al señalamiento de tránsito es muy importante. Quienes tienen una motocicleta como medio de transporte, han mostrado que la conservan precisamente por cuestiones de economía, sin la debida responsabilidad que conlleva el conducirse con precaución por las calles, economía que a la vez podría ser motivo de accidentes cuando ocurre repentinamente alguna falla en el vehículo, a falta del mantenimiento que se le debe hacer a una moto en su uso diario, que son generalmente los mil kilómetros recorridos en promedio, cuidado que muy pocos tienen con su motocicleta. Pues regularmente las traen por frenos, afinaciones, constantemente hay que darles el servicio para que las motos no estén dañándose, tengan más duración. Normalmente las fallas mecánicas en un accidente puede ser porque no traiga calibrado bien los frenos, ajustes de cadena o también por manejar exceso de velocidad, no tienen la precaución. La economía que muchos procuran no solo llega al olvido de las condiciones mecánicas, también al del trámite de la respectiva placa, y por si usted no lo sabía, de igual manera por concepto de la tenencia y derechos de control vehicular, ¿qué todas las motos deben pagar? Según datos de la Oficina Fiscal del Estado en Ciudad Mante, una moto modelo 2015, en este ejemplo, tendría que pagar por ese año 476 pesos de tenencia, y si no ha pagado hasta el 2017, tan solo de recargos suman 452 más, dando un total de 975, mientras que de control vehicular suman 1.262 pesos tan solo del 2015, y 1.162 más por recargos hasta el año actual, lo cual tan solo por el 2015 en este ejemplo, da un total de 3.525 pesos, sumando 2.016 y 2.017, la cantidad global en este caso asciende a 7.303 pesos, con tal de andar en regla. Por estas y muchas más razones, es que Periódico El Tiempo, siempre con la verdad a tiempo, les hacemos la recomendación, no lo echen saco roto, tenga toda la precaución necesaria si va a utilizar una motocicleta. Con imágenes de Guillermo Arredondo, Periódico El Tiempo, siempre con la verdad a tiempo, Israel Reséndiz Martínez. ¡Gracias!